No me ha llegado el correo de las escuelas con las indicaciones para lo del nuevo ciclo escolar, ma. ¡Yupi! Voy a entrar a primera de primaria y voy a tener nuevos amiguitos. Bueno, mi amor, acuérdate que hay una enfermedad en el mundo y para evitar que los niños se enfermen, este año va a ser diferente. Vas a tomar clases desde casa. ¿Pero cómo? ¿La maestra va a venir aquí a la casa? No seas mensa. ¿Cómo va a venir la maestra a la casa? Quiere decir que vas a tomar tus clases en línea. No seas grosero con tu hermanita. Está chiquita, no entiende bien. Ay, y no solo ella no entiende bien. Uno como mamá también se le complica. Mira nada más, ¿no me han mandado las indicaciones? Aquí está. A ver, mamá. Aquí está el correo. Estaba revisando tu bandeja de enviados. No la de recibidos. Ay, bueno, no sé usar esto de la tecnología, las aplicaciones, bueno, hasta las redes sociales se me complican. No me había fijado que estaba viendo en otro lado. Ay, gracias, hijito. Ah, pues yo no entiendo nada de eso, ¿eh? A mí se me hace muy complicado. En mis tiempos no existía nada del internet y las aplicaciones y no sé cómo. Uy, abue, hasta para contestar una llamada se te complica. En tus tiempos yo creo que estaban señales de humo. Ay, oye, bueno, bueno, ya me voy. No quiero llegar tarde a la casa de la señora Fátima. Por favor, Davina, acabo de desayunar. Le ayudan a su abuela, ¿sí? Yo reviso el correo en el camino a ver qué dicen de la escuela. Gracias, mamita. Nos vemos, mami. Gracias, gracias. Y ustedes me van a ayudar a limpiar y lavar todos los trastes de desayuno que tengo que remendar la ropa que está tan amolada. Lo bueno de iniciar clases es que ya no voy a tener que lavar los trastes porque voy a estar estudiando. Pancha, pancha. Ya llegué, pancha. Ya ven a su lado. Ya me fui el primero. Ay, nada más. ¿Dónde andabas? Ya van tres veces que pregunta la señora por ti. Bueno, ya llegué. Pues sí, pero está que duro. Ya. Me estaba buscando. Ve a atender a los chicos. Pues sí, señora. Pero ya. Sí, sí, señora, conmigo. Vaya, hasta que llegas. Perdón, señora, había mucho tráfico y el micro se tardó mucho. No, pienses. No, 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 no me aburras con tus problemas. A ver, pancha ya se encargó del desayuno y le dije que para la comida hiciera salmón. Me dice que no hay. ¿Por qué no me dijiste? Si tú eres la encargada de la despensa. Perdón, señora, se me olvidó. No quiero escuchar pretextos. Pides todo por la aplicación. La tableta está en la cocina y pones que el pago va a ser en efectivo al momento de la entrega, ¿ok? ¿Y cómo le hago para entrar a la aplicación, señora? No, no, no. No estoy aquí para andarte explicando cómo usar una simple aplicación. Aparte, para eso estás tú, para hacer esas cosas, ¿no? Así que a ver cómo le haces. Y rapidito. Sí, señora. Las cebollas, las cebollas. Las cebollas. Aquí está. Ahí está. ¿Y ahora dónde se le pica para terminar la compra? No, pues yo creo que aquí. Ahí está. Cerré la aplicación. Ahí no era. Ahí no era. Voy a tener que hacer todo otra vez. ¿Qué onda, Matilde? Oye, no encuentro mis dobles. ¿Dónde los pusiste? Los busco y se los llevo. ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de hacer la despensa, pero nomás no encuentro dónde picarle para acabar la compra. No puedo. Ya lo hice diez veces. Es súper fácil. Mira, te voy a enseñar. ¿En serio? Sí, claro. Ok. Mira, una vez que seleccionaste los productos, vas a agregarnos al carrito. Hola, comadre. Buenas noches. Ay, otra vez llegué tarde. Es que mi patrón ahora sí se puso bien pesada para dejarme salir a mi hora, ¿eh? Ay, no se preocupe, comadre. Me imaginé. Yo empecé desde hace rato. Ya ve que hay que juntar lo más que se pueda dinerito. Más ahora que los chamacos están por empezar las clases. Sí, yo mañana voy a ir a juntar a las escuelas, pero la verdad es que no sé cómo le voy a hacer para que Axel y Davina pues empiecen sus clases. Mira, aquí tiene. Muchas gracias. A ver. Buenas noches. Vamos, padre. Gracias, que les vaya bien. Uy, imagínese yo que tengo tres chamacos. Híjole, mi marido ya consiguió una de esas tabletas de segunda mano. Y con lo que saqué del taxi pues se va a comprar la otra, pero está difícil. Pues sí, comadre, pero así está la cosa y ni modo. Y los niños no van a dejar de estudiar, ¿eh? Como sea. Pero hay que superar el reto. Y pues también entrarle a la nueva normalidad, ¿o no? Eso sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. A partir de lunes, los jóvenes deberán de estar conectados a través de internet a una plataforma de videoconferencias para recibir las clases desde casa. Sé que hay muchas preguntas, pero la maestra Rosy, que es la encargada de terceros de secundaria, les explicará todo. Buenos días, papás. Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por su asistencia y por su compromiso con la educación de sus hijos. Comprendo que es una nueva forma de aprender para todos, que es un nuevo reto tanto para nosotros los maestros como para ustedes los papás. Recordemos que al final de cuentas, esto tiene que ser un trabajo en equipo. Se conectarán de 8 de la mañana a 2 de la tarde y enviarán las evidencias de sus clases escaneadas a mi correo. Oiga, maestra, si mi hijo no tiene computadora ni escáner, ¿cómo le haremos? Calma, 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 papás. Calma, papás. Lo comprendo, comprendo y créanme que nos iremos adecuando a las posibilidades y a las necesidades de cada uno de los alumnos. No es necesario tener computadora para tomar las clases. Puede ser desde cualquier dispositivo, una tableta o un celular, pero sí es necesario usar internet. Papás, papás, iremos poco a poco. Recuerden que esto es un trabajo en equipo y que lo más importante es que todos hagamos un esfuerzo para brindarles lo necesario a los niños para que puedan tomar sus clases. Bueno, ahora en orden pasaremos de uno en uno a recibir el paquete de libros de sus hijos. Adelante, por favor. la nueva forma de trabajo será por medio de videos que se transmitirán en diferentes canales de televisión y también por internet. De lunes a viernes de nueve de la mañana a doce de la tarde me conectaré con sus hijos para dar la clase. Maestra, esos videos serán como reforzamiento de la clase que usted dará. No me interrumpan, señora, por favor. Luego no entienden y tengo que explicar otra vez por qué andan preguntando. Yo les daré la liga de los videos que sus hijos tienen que ver. Pero entonces, ¿cómo? Yo daré el reforzamiento de la clase. La clase será transmitida por televisión, pero el verdadero trabajo será de ustedes los padres. Disculpe, maestra, pero ¿ahí dónde entra su trabajo? Mi trabajo es reforzar su conocimiento, señora. Seré una guía. Es necesario y obligatorio que esté un adulto presente. ¿Ok? Crearé un grupo de WhatsApp del salón donde les mandaré la información y de una vez les aviso, por favor, no suban cosas que no vienen al caso ni muchas preguntas. Y tienen hasta las dos de la tarde para mandar evidencia del trabajo, ¿entendido? Perdón, maestra, a mí se me complica muchísimo. A esa hora estoy en el trabajo. Lo siento, señora, pero todos vamos a tener que hacer un cambio en esta nueva normalidad, no solo usted. Por eso digo que el trabajo principalmente es de ustedes los padres. Les pongo los libros. Hola, mamita. Hola, hija. Ay, ahora sí vengo bien cansada, pero vendimos todo. Ay, qué bueno. Te hagas un vaso. Con lo que me encantan. Quiero tres. Sí, pero primero lavarse las manos. Es que mis nietos están en pleno desarrollo, necesitan comer muy bien, más ahora que van a empezar en la escuela. Ay, oye, por cierto, ¿cómo te fue? Pues tanto Axel como Davina se van a conectar para sus clases. Axel de ocho a dos de la tarde y Davina de nueve a doce del día. Oye, ma, ¿y cómo le vamos a hacer? No tengo computadora ni tableta. Pues por mientras le voy a poner crédito a tu teléfono y de ahí te conectas. Oye, hijo, ¿qué pasa? Es que mi teléfono tiene la pantalla muy chiquita. Pues sí, mijito, pero tenme paciencia. Además, tu maestra Rosy dijo que se iba a adaptar a las circunstancias de cada alumno. A mí la que me preocupa es Davina. ¿Pero por qué yo, mamita? Porque tu maestra Carolina se va a conectar solo de nueve a doce del día y tiene que estar un adulto contigo ayudándote. Mi maestra se llama Carolina. Qué bonito nombre. Ya quiero empezar a estudiar. Tú vas a tener que estar con ella, mamá. Ay, no, 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 hijita, no, no. A mí no me pidas eso. Yo no le entiendo eso ni del celular. Yo lo único que sé conectar es mi máquina de coser. Sí, mami, pero yo me tengo que ir a trabajar. No puedo estar con ella. Les dejo mi teléfono y de ahí se conectan a las clases, aunque yo ande incomunicada. ¿Sí? Sí, abue. Vas a ver que va a ser bien padre. Ya verás. Está bien. Voy a apoyar a mi nieta. Aunque me vas a tener que decir cómo tengo que hacerlo para que salga bien. ¿Eh? Sí. Pásamelo, hijo. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Bienvenidos a todos al tercer grado de secundaria. Yo soy la maestra Rosa Isela Canales. Me pueden decir, Rosy. Algunos de ustedes ya me ubican. Voy a estar aquí para resolver todas sus dudas porque sé que estamos en una situación complicada. El día de hoy empezaremos por presentarnos. Sé que ustedes ya se conocen, pero para que yo los ubique bien. ¿Qué onda, mi tabo? En vacaciones ni un mensajito ni nada. ¿Qué te olvidaste de los cuates? ¿Qué onda, qué onda? Chicos, chicos, por favor no se desconcentren. Vamos a poner atención en lo que estamos. Ok, empezamos con las presentaciones. A ver, Axel, tú primero. Oye, su primer día de clases. ¿No están emocionados? Sí, sí estoy emocionado, aunque sea por ver a mis compañeros en la pantalla. ¿Y tú, Alondra? ¿Qué dijiste? Que si no estás emocionada por el inicio de clases. Uy, sí, hasta estoy saltando en un pie. Lo que más me duele es que no voy a poder ver a mis amigas, padre. Por ahora sí es esto de las clases a distancia. Es un reto el que tenemos y hay que sacarlo adelante. Ustedes se quedan en sus clases que yo me voy a ir al club. Ya lo reabrieron y voy a jugar tenis y al gimnasio. ¿Cómo? ¿No te quedarás a supervisar la clase de los niños? No, ¿yo qué voy a ver? Si ellos ya están grandes, pueden hacerlo solos. Si necesitan algo, le pueden decir a Matilde. ¿Y yo para qué quiero a la chacha? ¿Qué osa? Respeto, Alondra. Te pido, por favor, que estés al pendiente de los chicos. Es su primer clase y es importante estar presente. No me tengo que ir. Tengo una junta muy importante. Bye, campeón. Bye, amor. Éxito. Bueno, chicos, ustedes ya tienen todo lo que necesitan para sus clases, ¿ok? Modalista al primer club. Lo que yo daría por estar con mis hijos, ayudándolos en sus tareas. ¿A qué hora aparece la maestra? Ahorita, no comas ansias. Mira, aquí en este cuadernito tengo anotadas todas las instrucciones que me dejó tu hermano para conectarnos. Espero no regarla. Dijo que le apretara aquí en iniciar. Señora, ¿puede, señora Matilde, puede prender, por favor, el micrófono? ¡Yo soy su abuelita! Abuelita, no grites, no te oye. Activar volumen en el micrófono. Ah, chirrión, ¿pero dónde está el micrófono? Creo que es ese. Listo, maestra. Perdone, no soy Matilde, soy la abuelita de Davina. Mira, le voy a pedir, por favor, que para la próxima tenga todo listo porque está trazando mi clase, ¿sí? Hola, maestra Caro. Soy Davina Malgar García y me siento feliz de comenzar la primaria. Bueno, ya basta de presentaciones. Ahora, por favor, tiene prendida la cámara trasera, prenda la frontal. ¿Qué? ¿Que pongamos qué? ¿Sabe qué? Vaya a pedir ayuda porque está trazando mi clase y después le mando la invitación para que se conecte, ¿sí? No, espere, le llamo a mi nieto. La maestra se enojó y nos colgó y ya perdí mi clase, abuelo, ya la perdí. Ay, nena. Ay, mi culpa. Axel, Axel, ayúdame, necesito conectarme a mis clases, ayúdame. ¿Qué haces aquí que no estoy en clases? Yo también quiero conectarme a mis clases, pero la maestra dijo algo de activar la cámara frontal. Chicos, 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 ¿qué pasa, Axel? La cámara frontal es la que usas cuando te tomas tus selfies. Ah, es esa. Ay, qué, no sabía, pero ya no se me olvida. Sí, bueno, ya vete. Chicos, chicos, no se burlen. Es mucho mejor preguntar que quedarse con la duda. Perdón, Axel, no te escucho bien. Axel, creo que se está cortando. Maestra, ¿ya me escucha? Maestra, ¿ya me escucha? ¿ya me escucha, maestra? Maestra. ¿Aquí le das dos vueltas al hilo? Hola, familia, ya llegué. Hola. Ay, qué bueno que ya llegaste, hija. ¿Cómo estás? ¿Cansada, ma? ¿Sí? Sí. A ver, a ver, a ver, dame la vuelta, muchacha. Oye, ¿qué? ¿Fuiste al puesto? No, ma, ya no me dio tiempo, la señora Fátima me entretuvo mucho. ¿Y aquí, cómo les fue en las clases? Ay, pues no tan bien. ¿Por qué? Es que se enojó la maestra y nos sacó de la clase porque no activábamos la cámara frontal y además ni siquiera me saludó. Sí, es cierto, hija, perdóname, pero es que yo no supe poner la cámara en el celular. No te preocupes, mamá, en eso de la tecnología estamos fritas y yo tampoco le sé mucho, ¿eh? Yo quería ir a la escuela y tener a mis amiguitos. Así va a ser la escuela porque no me gusta. Mi amor, así va a ser por ahora y no sabemos por cuánto tiempo, así es que tenemos que adaptarnos, ¿eh? Pues está cañón, ma, a mí se me trabó el celular a mitad de la clase. ¿Dijeron algo de escanear la tarea? Mi abuelita me prestó 20 pesos para ir al café internet de la esquina y ya casi me quedo sin saldo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si hoy fue el primer día de clases. Pero son muchas horas conectados. Ay, no, no puede ser. Te voy a dar dinero, 30 pesos. Sí, 30 pesos porque lo demás es para la comida. Pero, ma, con esos 30 pesos no me va a alcanzar para el saldo. Ay, hijito, tenme paciencia. También tengo que juntar lo de la renta, ¿eh? Y entre mi trabajo con la señora Fátima y el puesto de las quesadillas apenas y salgo con los gastos. Pero yo también ya me apliqué. Se me ocurrió hacer cubrebocas para vender. Qué buena idea, mamita. Ay, claro. Tengo que aprovechar la máquina de coser. Es un dinerito extra. Pues sí, es así. Pero fíjate que la tela sea buena. No vaya a ser que te regresen los cubrebocas y luego... Ay, no te preocupes. Vamos a salir adelante poquito a poco. Hola, papás. Hoy vamos a unir vocales con consonantes para formar palabras pequeñas que van a escribir en sus cuadernos. Pon atención, mi amor. Haz lo que dice la maestra. Pero eso ya me lo sé. Por favor. Pongan atención. Después vamos a explicar otros temas más adelante. Ya no tengo internet. Los datos se consumieron súper rápido. ¿Y ahora qué hacemos, hijo? No se distraigan. Después andan preguntando sobre cosas que ya vimos, ¿no? Voy a ir aquí a unas cuadras de la casa. Hay el wifi que puso gratis de la alcaldía. ¿Guay qué? Oye. ¿Guay qué, hijo? Espere, maestra Rosy. Estoy buscando señal de internet. Maestra Rosy. ¿En cuánto? Creo que ya encontré señal, maestra. Ah, perfecto. Ok. Muy bien. Voy a continuar. Ok. Axel nos está distrayendo a todos con el ruido de la calle. Chicos, chicos. Perdón, maestra Rosy. Aquí en la esquina hay señal de internet, pero no la escuché muy... A ver, cerrado. Dame todo lo que trae. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Todo por andar buscando señales de internet. Ay, eso de las clases a distancia. Ay, qué cruz. Qué cruz, Dios mío. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer para tomar mis clases? Ni celular tengo. Uy, yo te prestaría el que me dejó mi mamita, pero con ese yo me conecto a mis clases. Hola, ya llegué. ¿Cómo están? Ay, qué bueno, qué bueno que ya llegaste, hija. Ay, sí, ma. A ver, a ver. A ver, date la vuelta. Sí, ma. ¿Y ahora tú? ¿Qué te pasó? Lo asaltaron. ¿Cómo? ¿Cómo que lo asaltaron? ¿Cómo? ¿Dónde, mamá? ¿Por qué no me avisaste? Es porque afortunadamente no pasó a más, pero le quitaron el celular a Axel. Es que me quedé sin saldo y fui a la esquina a buscar señal. Un malandro pasó y me lo quitó y ahora no tengo con qué tomar las clases. No te preocupes, lo solucionaremos, ¿eh? Pero tú no te vas a quedar sin clases. Oye, yo ya vendí unos cubrebocas con las vecinas, así que tenemos un dinerito para el celular. Si es necesario, voy a llevar al empeño mi medallita de la dirigena. Pero esa es la medalla que te regaló mi papá. Pero los bienes sirven para remediar los males. Me alegra que no te haya pasado más, hijo, pero no quiero que te vuelvas a arriesgar de esa manera, ¿eh? Después ya vemos qué hacemos. Contratamos un plan o lo sacamos en abonos. Vente, vamos a cenar. Ay, mijo. Ándale, Davina, apúrate a desayunar para que estés lista en tus clases, ¿eh? Yo no quiero tomar clases. Me aburro mucho y la maestra es muy regañona. Tienes que tomar tus clases. Es importante que te prepares. Y por favor, hijita, trata de poner un poquito de atención, ¿sí? ¿Y cuándo va a salir de mi celular, ma? Hoy voy a pasar al empeño. Bueno, voy a llegar un poquito tarde con doña Fátima, pero voy a pasar hoy. Hola, comadre, ¿cómo está? Pasele, pasele. Gracias, buenos días. Buenos días, ¿qué tal tantito, eh? Nada más. Sí, no se preocupe. Ándale, ándale, ya sabe que esto... Que vine a verla porque la mañana en la fila de la leche me encontró doña Paloma y me dijo lo que pasó con Axel. Sí, caray, lo asaltaron y le quitaron el celular, pero ya estamos juntando dinero para comprarle otro. Pues mire, yo le traje mi parte de la venta. Se lo presto y ahí me lo va pagando para que no tenga que empeñar nada. Ay, mi mamita que anda contando todo, ¿verdad? Ay, pues la comadre sería de confianza, ¿no? Pues sí, se lo recibo. Le aseguro que se lo voy a reponer. Para eso estamos, ¿no? Pues sí. Para echarnos la mano, ¿qué no? Sí, pero siéntese, comadre, ¿quiere un cafecito? Bueno, me lo tomo. Pues siéntese, agárrese un panecito, ahorita se lo traigo, ¿eh? Mándele, gracias, comadre. ¡Guau! Está bien chido. Gracias, mamá, gracias, abuelo. De nada, hijito. Ahora tener un celular no es un lujo, ¿eh? Es una necesidad. Pero lo cuidas, Axel, Porque salió carito. Pues vamos a probarlo a ver si funciona, ¿no? Vete a tu cuarto y te hago una videollamada. Creo que es... aquí. Mamá, me bloqueaste. ¿Ves? Por eso no me gustan estas cosas, nomás me atarantan. Es que la apretaste donde no era. Ay, espérense, no me distraigan. Creo que ya pude. Sí. Hola, hijito. Mamá, vuelta a tu cámara porque no te estoy viendo a ti. Ah, no, pues sí, ya decía yo, mamá, que eso... Mamá, me colgaste. Es como si te tomaras una selfie. Ay, sí, ¿no? Ahora muy experta. Sí, mira. Así. ¿Y qué tal las clases? Más o menos. Yo no le entiendo tanto a eso del administrador de tareas de la escuela, pero la maestra Rosy nos explica. Qué bueno, hijo. ¿Y tú, Davina? ¿Sigue sin gustarte la maestra? Es que cuando le pregunto algo, se enoja. Yo le intento explicar a mi hermana las dos tareas. Pero ella es la maestra. Ella tendría que explicar. Además, tendría que tener paciencia. Bueno, creo que hoy voy a llegar un poquito tarde a casa de la señora Fátima. Me voy a quedar contigo a tomar clase. ¿De veras, mamita? Sí, yo sí. Ya verás qué clase de maestrita es la tal Carolina. Yo voy a aprovechar para ir por mis telas. Van a contar de dos en dos. Y luego... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!